La luna se está viciendo entre las cañas del río y un pavo la está mirando y en una charca metido Cuando llega la triste mañana que la luna se marcha del río el pavito se da cuenta entonces que se estaba quedando arrecido ese pavo enamorado de la luna que de noche canta triste cuando cierran todos los bares a la una con su llanto a nadie deja descansar los vecinos del poblado se despiertan y lo buscan con estacas preparados si lo cogen ese pavo no lo cuenta ese pavo de la luna enamorado La luna viene esta noche con una bata teñía y el pavo de esta en el agua En los valles de la carretera donde caben tres o cuatro elefantes se ha metido la luna lunera con el pavo y quiere casarte Ese pavo enamorado de la luna que una mula le ha pegado una patada con los ojos como hueso de aceituna y le ha puesto campanario el mayoral Los romeros de los montes le arañan la frente Los chiquillos lo persiguen con una alpargata y el pavito que es rabío y muy inteligente dos varillas de paraguas aparecen en sus patas y una vaca distraída le pisa la cara La luna viene esta noche La luna viene esta noche Hay que llamarme por soleal Llamarme por soleal Cómo me llaman mi marea Cómo me llaman mi marea Cómo me llaman mi marea Arme en medio de cerdas Que no llamarme a mi cerdas No me llaman mi cerdas Llamarme por soleal Llamarme por soleal Que no ha visto el agua clara Desde antes De la tierra caballo Peor esquilao y peor atalao Ningún andalulo ronca Su traje peor cortao Sin pantalones y sin moña Era de la talerrae De los cuatro burreros Que no eran cuatro muleros Porque el dueño de la mula Mamita mía Era mi primo y también mi abuelo Era mi abuelo Y era mi abuelo Era mi abuelo Era de la burra torva Era de la burra torva Era de la burra torva Mamita mía No llegó el río No llegó el río No llegó el río Porque estaba lloviendo en el campo En el campo había llovido No tenía barato Mamita mía No tenía barato Mamita mía Mamita mía Mamita mía Mamita mía Mamita mía Maestro del Ustal Manubrio Electrónica Cuando vaya saco Mamita mía Mamita mía Mamita mía Mamita mía No te olvides De mandarme un ceretón De esos higos tan blanquitos Que allí crías Y que saben más sabrosos Que el jamón Dar recuerdo a Pepo Que el costinero Y le dice que en la tele Lo vivía cuando fue para el concurso de los cerdos y no supe distinguirlo en la maná. Coín, 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 pedazo de la tierra en que serví, tu huerta siempre en flor, regada por las cuencas del genín. Coín, 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 en Mérida se piensa mucho en ti, por el sabor que dan tus berenjenas y tantas frutas buenas como mandas a Madrid. Y vas a ver lo que está en la fina, cuando mi tía Joaquina pruebe los higos de ahí. Coín, 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 en Mérida se piensa mucho en ti, por el sabor que dan tus berenjenas y tantas frutas buenas como mandas a Madrid. Y vas a ver la pesca negra en rama, cuando mi hermana Juana nos invita en Galaurín, que sí. Los cacabeles llevan mi camellia por los arenales, y si el litro de agua se va a ver la pesca negra, cuando mi hermana se va a ver la pesca negra, el agua le metió en la panza pa' que no se acabe. Y el camellito que va adelante, se mueve el rabo que es muy tunante, y mi camellia que es solterona, sale saltando como una mona. De las palmeras buscan la sombra, los dos se arracan con la joroba, pero a las siete de la mañana los despertamos con una escoba. Música Ese camellito tiene mi camellia detrás de una mata, Tengo que matarle por lo menos uno, porque mala pata. La caravana sigue adelante, por el desierto tomando el sol. Como la madre no tiene leche, los voy criando con pelargo. Ya no quedan doce, que se han muerto cuatro por la carretera. ¿Quién me mandaría a comprar una camellia que estaba soltera? Con mi traje de rebaja, yo a mi casa me diría, y yo a mi casa me mandaría a comprar uno, porque hoy bautizamos, madre mía, el primer niño. Tiene el niño la cabeza, como la copa de un pino, ya lo llaman en el pueblo, la cabeza del partido. Favara fabricaron un gorro, se usaron siete corpiños, y el chaval más que un monarca es una momia del nido. Y un guardia con dos bomberos, del piso me lo barro, y a fuerza de palanqueta, por la puerta lo sacaron. Mi niño tiene las sienes, color de lirio morado, porque desde el entresuelo con un tiesto la han chocado. Y a la madre con brazos, al cabezón de su hijito, se le han puesto ojos de loca y un brazo se la ha partido. Si este juega de cabeza, se lo contrato al Torino, porque chuta con más fuerza que Amancio y que Marcelino. Yo le compraré vestidos, juguetes y sonajeros, hay chaval cuando me pida que te regale un sombrero. Cante flamencos hondos de las raíces de los cimientos de la Alhambra del Granado. Cante para estupar, el polvo. En Caramón hay una fuente, hay a mí que... Con cuarenta o cincuenta cañón. 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 Y a mí que... Que viva el polo... Que viva el polo... En verano... Con cuarenta o cincuenta cañón. 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 Y a lo harto de la cona, ellos que me quieran que me miran Pero si tú no lo dejas que se mueve, pero si tú no lo dejas ni siquiera que se menea un poquete Málaga, niña salarosa, besar tu labio yo quiero, besar tu labio yo quiero Málaga, niña salarosa, es de hacerte niña bueno Quieren lín, dañe si será, era el lín, dañe si será, co, 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 co Como la canto de la rosa y de cierto travenido bueno Quieren lín, dañe si será, co, 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 co De una rosa Cuenta que murió Currillo Y a lo chiquillo dejó una herencia Pero una cama muy vieja, cuatro sillas y una mesa Y una cadena de oro que siempre puesta llevó Pero al día siguiente pasa el reparatón Los tres gitanitos muy calladitos entraron al cuarto El más grande de todo se levantó Y borracho perdido así les habló Niño, vamos Arturón Veo menos que un muerto boca abajo Pero no importa, aquí se va a vender todo Niño, aquí se va a vender todo Aquí se va a vender la mesa, la silla, la cama, todo se va a vender Menos la cadena de oro que esa la subo padre y esa la quiero yo Y los dos gitanillos quedaron callados Sin haber comprendido y muy moqueados Y hasta que el del medio se levanta y dice Que esta de la herencia ya está la narice Niño, aquí se va a vender todo Aquí se va a vender la cama, la mesa, la silla y todo se va a vender Menos la cadena de oro que esa la subo padre y esa la quiero yo Pero el gitanillo Pepe que tarta, mudo, yesico Se dio cuenta del camelo, se levantó y abrió el pico De nuevo, de nuevo, vamos, esta es una tabla, vamos Porque aquí se va a vender todo Aquí se va a vender en la mesa, en la silla, en la cama, en la cadena de oro O que la cadena de oro, o que se va a vender Y si vosotros queréis algo, o que padre haya sudado Os lleváis los calcetines que tuvo puesto el mes pasado Caminito, ya el tiempo ha pasado Desde que aquel día nos viste marchar He venido sin ella otra vez Pa' contarte lo que es descansar Caminito que entonces estaba Cubierto de barro y lagartos al sol Carretera muy pronto será Porque ya te han metido a un tractor Desde que se fue Que bien vivo yo Gracias a un amigo Que se la llevó Desde que se fue Desde que se fue Nunca me escribió Pues no quise darle Ni me direció Caminito Caminito te acuerdas la tarde Que me perseguía su hermano mayor No le digas que he vuelto a pasar Que es más bruto que un boxeador Caminito cubierto de barro y lagartos al sol Caminito cubierto de piedra Treinta contratistas te van a arreglar Y en tu asfalto no quiero caer Cuando el bestia me venga a buscar Me voy para Ancuel Con un camión Pero nunca digas Que aquí estuve yo Si ella va a volver Ya no estaré yo Que esté con su madre Que fue quien la parió Ya no estaré yo Que fue quien la parió Tengo un perro lucero Que es mi ruina Me ha dejado el gallinero Con dos gallinas Y a la escuela Mis niños La acompañaba Y le hincaba el colmillo A todo el que pasaba Pero una noche intranquilo Pa' que no labrara más Le endiñeé tres cuartos kilos De morcilla envenenar No siento los dineros Que me costaron Sino el poco veneno Que le juntaron Y a pesar del tormento De su agonía Su rabito con guasa Aún se movía No soy un tirano No soy un gamberro Que lleva todo el verano Ladrando el perro Yo ya estaba contento Y tengo testigo Pues en todos momentos Dormí tranquilo Y a pesar del tormento Que está pasando Mi mujer cuatro perros Me está criando No soy un tirano No soy un gamberro Pero estaré todo el año Matando perros Pero estaré todo el año Matando perros ¡Gracias! 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 Como me acuerdo de ti Hay barquito melillero Como me acuerdo de ti Vine a España sin dinero y camuflado en un botiquín con la bata de un barbero. En toda la África del Norte no hay un pueblo como el mío. Se llama Melilla Sol. No le hace falta venir. Entre pitas y chumberas, carne de borrego y lana, mi pueblo es lo más bonito de toda la costa africana. Ay, cuando la luna clara y brilla en el mundo Brilla en el mundo, brilla en el mundo son estrellitas rojas son estrellitas rojas los higos chumbo los higos chumbo que cogemos allí sin guantes uno por uno. Como tú no existen dos ay, monte del gurugú como tú no existen dos tus castillos de joroba parecen de tenador de melilla frana y cuatro leguas vente niña mañana con la merienda yo pongo el agua, pongo el camello yo vendré en la joroba y tú en el cuello llévala sola y hasta tu orilla un letrero que dice ¡Viva Melilla! ¡Viva Melilla! ¡Viva Melilla! Mi suegra va despeinada por entre los limoneros, de campo a todos nos llevaban pa' comernos un borrego. Yo me quedo junto al río, yo me quedo junto al río pa' meterlo en la corriente. Lo que pica una amapola, ayayay, si te sientas en lo alto, ayayay, se te cuela por las corvas, ayayay, las hormigas y los lagartos. Mamá dice que la sigan, que la era no estalea, se cayó patas arriba y mató cuatro conejos. No quedo ni una amapola, ayayay, de las que estaban debajo, ayayay, y salió hasta un chorro negro, ayayay, más grande que embardeado. Ya hay luna, luna, lunera, cuando entramos por mi calle, Dormimos en la escalera porque se han perdido las llaves. Cariño, digo a mi Pepa, no hagas caso de la gente. Deja a tu madre en la puerta, deja a tu madre en la puerta, veinte años y que reviente. Qué bonito está dormirse, ayayay, tendido en los escalones, ayayay, con dos niños en las narices, ayayay, y un ladrillo en los riñones. Que no vengan y me digan, que me vaya a comer al monte, porque yo la cuesta arriba se la dejo abamonte. Todavía tengo amapola, ayayay, y engancha por los tirantes, ayayay, yo le juro que mi suegra, ayayay. Por una, por una ventana sale. Claro que no vengan, ser por la ventana sale. Es que no vengan, ser por la ventana sale. La ventana sale a tu madre.